¿Cómo están? Bienvenidos. Es grato nuevamente estar con ustedes el día de hoy. Por favor, me gustaría que me escriban por el chat si está bien audio y video. Muy bien, creo que están conectando. Bienvenidos. Estamos transmitiendo por Facebook Live y por YouTube. Para las personas que quieran utilizar cualquiera de las redes, en este caso, que estamos transmitiendo el día de hoy. ¿De acuerdo? Me gustaría, por favor, que me escriban por el chat, indicando que todo está bien. Está bien audio y video. Tenemos Byron, también veo que se conectó Felipe. Por acá también estamos en YouTube. Sí. Entonces, estamos el día de hoy transmitiendo por las dos plataformas. Me es grato poder estar con ustedes nuevamente en la clase técnica. Sí. El día de hoy vamos a complementar la semana de frenos que hemos venido trabajando desde la anterior clase. El día de la anterior clase, básicamente hicimos una explicación de lo que es los fluidos en términos generales. Y tenemos un poco más a fondo las características de cada uno de ellos. El día de hoy vamos a trabajar específicamente con tips. Les voy a dar dos tips súper claves. Cuando tenemos sistemas de gestión, en este caso electrónica, asociados a los frenos. Sí. Entonces, estos tips son importantísimos. La operación de mantenimiento y servicio del sistema de frenos, entre comillas, era una operación simple. Sí. Sin embargo, en la actualidad, con la asistencia electrónica que podemos encontrarnos en los vehículos, estos procedimientos se vuelven un poco más complicados y hay que saber por dónde guiarse para poder hacer un buen servicio. Sí. Si no tomamos las precauciones necesarias, podemos llegar a dañar algún sistema, como es muy común cuando se daña el sistema EPB. El sistema EPB es el sistema electrónico de frenos de parqueo. Sí. Es por sus siglas en inglés, que es Electric Park Brake. Entonces, en la actualidad es muy común encontrar vehículos con sistema de freno, en este caso eléctrico. Ya no tenemos la manija para poder hacerlo manualmente, sino tenemos básicamente un botón que nos permite activar los frenos de parqueo. Sí. Entonces, cuando hacemos una mala manipulación o un mal servicio, con un procedimiento tan sencillo como cambiar las pastillas de freno posteriores, podemos llegar a dañar el sistema y luego del daño, lógicamente, hay que hacer una reparación, un cambio del componente. ¿De acuerdo? Otro procedimiento que realmente no se podría decir que es nuevo, pero es poco conocido por los talleres, es el tema de la purga del sistema de frenos ABS. ¿De acuerdo? El sistema de purgas o el sistema, en este caso, de sangrado, también como se le conoce, no es un sistema, es un procedimiento complicado, ¿no? Básicamente lo que hacemos es, desde la rueda más lejana a la distancia del cilindro maestro, vamos haciendo la purga, sí, normalmente comenzamos por la rueda posterior, en este caso, izquierda, perdón, derecha en este caso, luego vamos a la izquierda, luego vamos a la rueda delantera, en este caso derecha, y finalizamos con la rueda delantera izquierda. Si yo tomo como referencia la posición del conductor, o como si estuviese tomado, sentado, en este caso, en la posición del conductor. ¿De acuerdo? Entonces, en esta línea, realmente hacer el servicio de sangrado, purgado, un sistema de frenos, no es una cosa complicada, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando tenemos un sistema de frenos ABS, tenemos un módulo, y dentro del módulo podría llegar a tener aire, si es que el vehículo, en este caso, tenía una gran cantidad de aire en el sistema, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que normalmente no se conoce, ¿sí? Tenemos una, no se conoce el tema de, en este caso, de poder dar servicio adecuado a un sangrado en el sistema de frenos ABS, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver, como ustedes pueden ver, cosas súper interesantes, vamos a ver dos tips claves que ustedes tienen que tenerlo en cuenta para hacer una operación de servicio de frenos eficiente y con la tecnología o la electrónica que tenemos actualmente disponible en los vehículos, ¿sí? Entonces, vamos a entrar en primera instancia con el tema del sangrado. Normalmente, nosotros tenemos aquí un módulo, ¿sí? La mayor parte de los vehículos actualmente tienen sistema de frenos ABS, ¿sí? Y dentro de este módulo, nosotros lo que tenemos son básicamente electroválvulas, ¿sí? Es un módulo electrónico que controla una parte de selenoides o electroválvulas internas que en este caso nos permite gestionar el funcionamiento del sistema ABS, el sistema de control de tracción, el sistema de control de estabilidad, ¿sí? Básicamente con la misma unidad de frenos ABS. Esto depende básicamente del equipamiento que tenga el vehículo. Entonces, cuando nosotros hacemos un purgado, ¿sí? De la forma tradicional, que básicamente es abrir los sangradores o bombear el pedal de freno para que en este caso salga el aire y el líquido de frenos del sistema, lo que estamos haciendo es trabajando en todo el sistema excepto en el módulo, ¿sí? En la parte interna. Entonces, nosotros podemos hacer el sangrado de toda la parte externa, pero si el aire se encuentra en la parte interna, no vamos a generar un buen, en este caso, sangrado del sistema, ¿sí? Ahora, claro, hay que tener en cuenta que cuando hacemos un drenado, un servicio al líquido de frenos, nosotros nos podemos encontrar con algunos escenarios. El escenario más sencillo es que simplemente hagamos un sangrado por gravedad, ¿sí? El sangrado por gravedad es un sangrado bastante eficiente. Lo que se hace es, se abren los cuatro sangradores, ¿sí? Y se tiene en cuenta ir completando en el reservorio de líquido de frenos, evitando de que se baje demasiado el nivel, ¿sí? Entonces, luego verificamos, en este caso, en los sangradores, que sale el líquido, en este caso, ya nuevo, y paramos o cerramos todos los sangradores de las ruedas. Este es un procedimiento bastante efectivo, que nos permite, en este caso, drenar todo el sistema sin que ingrese aire al mismo. Cuando hacemos el procedimiento por gravedad, no va a entrar aire al sistema, ¿sí? Pero, en algunas circunstancias, cuando hacemos reparaciones del sistema, o, si es que en el reservorio del líquido de frenos vemos que hay sedimentos de suciedad o partícula en el fondo, ahí lo que vamos a tener es sacar el reservorio, y lógicamente va a ingresar aire al cilindro maestro y a todos los conductos del sistema, ¿sí? Entonces, en esa línea, cuando hacemos una reparación, sacamos el recipiente, hacemos una reparación a una mordaza, un cáliper, un cilindro de rueda posterior, etcétera, a cualquier parte del sistema, va a ingresar aire, y ahí tenemos que hacer ya un procedimiento, en este caso, de sangrado, a través del bombeo del pedal de freno, ¿sí? Existen máquinas que normalmente hacen el procedimiento automatizado, se conectan mangueras, generan vacío y succionan el aire del sistema, o también se puede hacer con las pistolas de vacío manuales, ¿de acuerdo? Pero, en cualquiera de las circunstancias, tenemos que extraer el aire del sistema, ¿sí? El único método bajo el cual no ingresar aire al sistema es el método de sangrado, en este caso, de sangrado por gravedad, ¿sí? Porque estamos completando constantemente el nivel para evitar que entre aire al sistema. Ahora, ¿qué sucede si se ingresó aire al sistema? ¿Sí? El pedal tiende a ser menos efectivo, se llega a ser esponjoso, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer en esa línea es hacer un sangrado del sistema. Pero, cuando tenemos nosotros un sistema de frenos ABS, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay que hacer un procedimiento adicional. Y ese es el procedimiento que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Hay dos caminos. De la experiencia, yo me he podido encontrar que algunos vehículos, cuando tenemos el escáner de equipo original, ¿sí? Y también se puede encontrar esta función en algunos escáneres multimarca que tengan la opción. Ingresamos al módulo de frenos ABS, en funciones misceláneas o funciones especiales o pruebas de actuadores, en donde esté, en cualquiera de esos menús que podíamos encontrar. Entramos a una parte que indica procedimiento de purga o de sangrado de frenos, ¿sí? Ese es el camino sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo, básicamente, ingreso al sistema, ¿sí? Doy clic en la función, sigo las instrucciones que me indican en el propio equipo de diagnóstico, y lo que va a suceder es que voy a generar un purgado automático del sistema o del módulo, ¿sí? Entonces, el procedimiento que ustedes pueden encontrar en el equipo de diagnóstico que se relaciona con purgado de frenos, ¿sí? Lo que hace es abre y cierra las válvulas para poder sacar el líquido y el aire que se encuentre dentro del módulo, ¿sí? Normalmente, el procedimiento, cuando uno aplica ese procedimiento con el equipo de diagnóstico, escucha que la bomba trabaja todo el tiempo. Entonces, lo primero que se hace es que se activa el motor de la bomba del ABS, ¿sí? Y luego, las electroválvulas de todas las líneas se abren y se cierran para poder evacuar el aire del sistema, ¿sí? Entonces, luego de haber hecho ese procedimiento con el escáner, estamos listos para hacer el procedimiento de purgado o sangrado convencional, que es el que bombeamos el pedal de freno, ¿sí? Luego mantenemos presionado, abrimos el sangrador y liberamos, en este caso, el fluido y el aire que se encuentre en el sistema, ¿de acuerdo? Ese es el camino fácil. Ahora, en algunas marcas, inclusive con el equipo de diagnóstico original, no está disponible la función de purgado de frenos automático, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer un procedimiento un poco más complicado, pero de alguna forma se llega a hacer lo mismo que hiciéramos con el procedimiento automático, ¿sí? Yo le llamo un procedimiento seno automático, porque a la final estamos utilizando el equipo de diagnóstico normalmente para hacer el procedimiento, y lo que estamos haciendo es trabajar los diferentes componentes, pero de manera independiente, ¿sí? Bien, ¿cómo es este procedimiento? Este procedimiento básicamente es, tenemos que ingresar al módulo ABS o a la PSM, o, bueno, normalmente están en el módulo del ABS, ¿no? Porque la PSM no controla lo que es ABS. Entonces, ingresamos al módulo de ABS, y en esa línea vamos a hacer el siguiente procedimiento. Encontramos los parámetros de funcionamiento, puede ser en actuadores o puede ser en los parámetros de funcionamiento del módulo ABS. Encontramos el botón, ¿sí? O en este caso el PID, que active el motor, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que van a tener ahí es unos botoncitos, ¿sí? Depende del equipo de diagnóstico, pero normalmente tenemos un botón que activa, ¿sí? O un comando que activa el motor del módulo ABS, y tenemos cuatro botones o cuatro comandos adicionales que activan cada una de las válvulas que tiene el motor, ¿sí? En este caso el cuerpo ABS tiene, en este caso en particular, tiene cuatro salidas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a activar las cuatro, o los cuatro selenoides o las cuatro electroválvulas que tiene ese dispositivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Este procedimiento se llama automático que les estoy comentando, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es, conectamos el equipo de diagnóstico, ¿sí? Ingresamos al módulo ABS, y ahí vemos en el menú qué opciones tengo. Puede estar en los parámetros de funcionamiento, puede estar en las pruebas de actuadores. Entonces, hay que buscar dónde están esos controles o esos comandos que accionan. La bomba, que accionan las cuatro electroválvulas, ¿sí? De cada una de las salidas. Electroválvula de la rueda posterior derecha, izquierda, delantera derecha, delantera izquierda. ¿Sí? Lo estamos haciendo de manera semiautomática. Luego, lo que vamos a hacer es, activamos el motor de la bomba hidráulica, ¿sí? Lógicamente, tiene que estar el vehículo en inicio o en contacto para que demos la alimentación. Presionamos el pedal de freno, ¿sí? Activo el motor. El motor se va a escuchar que está funcionando. Perdón. Se activa el motor, está trabajando el motor. Primero, en esa línea, presionamos el pedal de freno al fondo, ¿sí? Entonces, al momento que presiono el pedal de freno, como están selladas todavía las electroválvulas, no se va a bajar, ¿sí? Luego, activo la válvula de salida, la posterior, en este caso derecha, la más dejada, ¿sí? Tal como hiciera el procedimiento de sangrado manual. Luego de que yo activo la electroválvula, ¿qué va a suceder? La electroválvula se abre, ¿sí? Y el pedal de freno va a comenzar a descender hasta el fondo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el pedal de freno llega hasta el fondo, ¿sí? Volvemos a cerrar la válvula con el control del escáner y terminamos el proceso en esa rueda. ¿Qué hacemos luego? Como el motor de la bomba está trabajando, activo, en este caso, la electroválvula de la rueda posterior izquierda. ¿Sí? Presiono el pedal de freno, activo la electroválvula, espero que baje hasta el fondo, cierro la válvula y me voy, en este caso, a la rueda delantera, en este caso derecha, y por último termino en la rueda delantera izquierda. ¿Sí? Entonces, con este procedimiento semiautomático lo que he hecho es, básicamente, he purgado, ¿sí? El módulo internamente. Luego de haber terminado, sea el procedimiento semiautomático que acabamos de decir, o el procedimiento automático con el equipo de diagnóstico, hacemos el procedimiento de purgado normal de los frenos. ¿Sí? Hacemos el bombeo, mantengo presionado el pedal y libero, en este caso, la válvula más lejana o el sangrador más lejano, o de la rueda más lejana en relación al cilindro maestro. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer procedimiento que les quería comentar, ¿sí? Son cuestiones que, como les dije, normalmente no se conocen en los talleres y por ende también no se realiza. ¿Sí? Lógicamente que para hacer estos procedimientos necesitamos el equipo de diagnóstico, puede ser un equipo de diagnóstico original de marca, o puede ser un equipo de diagnóstico multimarca que tenga la opción, en este caso, de purgado automático de frenos, o a su vez, que tengamos los comandos para poder activar la bomba del módulo ABS y las cuatro electroválvulas o más electroválvulas que tenga disponible ese módulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este es básicamente el procedimiento de purgado de frenos ABS. Ahora, me gustaría ver las preguntas. No sé si hay preguntas, vamos a ir respondiéndolas de una vez antes de entrar al otro tema. ¿Sí? Ahí veo que se han conectado. Bayron, tenemos Capricor, Ángel, Alfredo, William, bienvenidos, Pablo, Roberto, Vladimir, Marlon, Fernando. Perfecto. Buenas noches con todos. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente. ¿Sí? Por acá también tenemos en YouTube, ahí está Freddy. Freddy, bienvenido. Entonces, por favor, me gustaría que si tienen alguna duda que les haya quedado el procedimiento de purga de frenos ABS con el equipo de diagnóstico, me comenten antes de ingresar al siguiente tema. Sí, hoy les hemos traído dos temas para cerrar esta semana de frenos. El segundo tema que vamos a ver es del EPB, por sus siglas en inglés, que es el freno de, en este caso, freno electrónico de parqueo. Sí, muy común en los vehículos actuales. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, alguna inquietud, sí, con mucho gusto. Si no, pasamos al otro tema y al final abrimos espacio de preguntas. Ahí tenemos también Limor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Perfecto. José Luis. Qué gusto. Listo. Entonces, vamos al siguiente tema. Por ahí tenemos... Dice... ¿Nos podríamos resumir? Claro, con mucho gusto. Sí. Vamos a hacer un resumen del primer tema que vimos del día de hoy. Igualmente, si es que por alguna razón llegaron tarde, despreocúpense. Esto va a quedar grabado en YouTube, en Facebook, lo pueden ver las veces que quieran. Compártanlo con sus amigos, con sus enemigos, sí, si no les gustó el tema. Pero ayúdenos a compartir porque eso nos permite mantenernos, en este caso, con estas charlas constantes todos los días para que ustedes puedan seguir perfeccionando sus conocimientos. Un resumen. Vimos en la primera parte de la sesión del día de hoy, vimos el tema del purgado de frenos ABS. Es una operación que no se conoce normalmente en los talleres, pero cuando tenemos aire en el sistema por alguna reparación que hayamos hecho en el sistema, es importante eliminar el aire de todo el sistema. Y a veces lo que hacemos es, con el purgado o sangrado tradicional, lo que hacemos es solo sacar el aire de los elementos externos, hablando fuera del módulo, en este caso ABS, pero lo que no hacemos es extraer el aire de lo que está dentro del módulo. Entonces, básicamente, cuando aplicamos un procedimiento de purgado, con el equipo diagnóstico tenemos dos caminos. El primer camino es hacer un purgado automático, cuando en el módulo de frenos ABS existe la función de purgado o sangrado automático, el sistema lo hace todo automáticamente. Y el otro sistema, claro que hay que seguir algunas indicaciones que va indicando el mismo equipo, ¿no? Pisar el pedal de freno, soltar, etc. Y el otro procedimiento es identificar los comandos del motor, ¿sí? Eléctrico de la bomba, de los cuatro celenoides, en este caso de este sistema de frenos ABS, para poderlos activar de manera manual y ejercer o hacer el procedimiento manualmente. ¿Sí? Ok, por ahí tenemos Douglas, Albert, perfecto, Luis. Aquí dice una consulta, ¿en cuánto a los frenos se puede purgar sin tener escala? Sí, Luis normalmente dice que no tenemos una intervención, ¿sí? Me refiero, no cambiamos el módulo ABS, no cambiamos los cálipers, no cambiamos los cilindros, no sacamos el tanque de reserva, no sacamos el cilindro maestro. Cuando nosotros hacemos un procedimiento de servicio por mantenimiento, de cambio, en este caso de líquido de frenos, no es necesario hacer, bueno, siempre es recomendado hacer una purga, ¿no? Pero no necesariamente una purga electrónica del módulo, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente cuando hacemos un servicio, mi recomendación personal es hacer, en este caso, un purgado por gravedad, ¿sí? El purgado por gravedad, ¿en qué consiste? Tienes el líquido de frenos a nivel máximo, ¿sí? Pones unas mangueritas con unos recipientes en cada uno de los sangradores de las ruedas, y luego abres cada uno de los sangradores o los cuatro sangradores al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Te vas a la parte frontal del reservorio de líquido de frenos, y estás completando con líquido nuevo, ¿sí? A medida que va bajando el líquido, tú vas a ver en las mangueras o en los recipientes, vas a ver que el líquido deteriorado, degradado o sucio sale, y comienza a salir el líquido nuevo, ¿sí? Cuando tú ya vayas identificando que va saliendo el líquido nuevo, cierras el sangrador en el cual sale el líquido nuevo, normalmente sale más rápido en las ruedas delanteras, y en las ruedas posteriores se devora un poco, ¿de acuerdo? Entonces luego va a comenzar a salir el líquido de frenos por las ruedas posteriores, y con eso terminaríamos el proceso. Yo normalmente lo que hago es, siempre que termino el proceso, en teoría, no debería ingresar ahí, porque tú estás alimentando constantemente el cilindro de maestro, ¿sí? A través del recipiente. Pero yo siempre, por precaución, lo que hago es, genero una sangrada tradicional sin el equipo de diacuístico, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería un procedimiento adecuado para poder, en este caso, hacer un cambio de líquido de frenos, que es muy importante y normalmente no se lo hace en los talleres. Ahora, si tienes una intervención grande ya en el sistema, un cambio de pieza, una reparación, así es recomendable, si tienes un sistema de frenos ABS, hacer el purgado electrónico en primera instancia, y luego el purgado tradicional, para poder garantizar de que vas a eliminar todo el aire en el sistema. ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué pasa si purgamos de la forma tradicional? Creo que ya respondimos la pregunta de Ángel. Si es que solo hago el cambio de líquido de frenos por gravedad, no hay ningún problema, pero si es que hago una intervención, y solo hago con el purgado tradicional, lo más probable es que me quede aire en el sistema. ¿Sí? Entonces, ahí hay otro procedimiento. Lo que se recomienda normalmente cuando no tenemos el equipo de diagnóstico, y es buena la pregunta también de Ángel, hago el procedimiento de purgado tradicional, varias veces hasta que salga el aire en el sistema, luego tomo el vehículo, hago una prueba de ruta, y hago frenadas de emergencia, en un lugar donde no tenga tráfico, lógicamente, no porque se me vaya alguien encima. Entonces, lo que hacemos es, vamos a un lugar donde no haya tráfico, y genero varias frenadas de emergencia, para que el sistema de frenos ABS comience a actuar, y comience a liberar el aire que está en el interior. Y luego, vuelvo al taller, y comienzo otra vez a hacer el purgado manual, hasta que podamos sacar todo el aire del sistema. Esta es una opción también que se podría considerar cuando no tengo el equipo de diagnóstico. Dice, en este caso el purgado siempre se debe realizar con el vehículo en contacto o en misión. Sí, Darwin. Es mandatorio porque tenemos que dar alimentación al módulo. ¿De acuerdo? Esa purga tiene que ser a las 4 a la vez. El purgado, normalmente electrónico con el escáner, se va haciendo de una en una. Y cuando se genera en automático, en semi-automático, es de una en una. No lo hace a las 4 a la vez. Si es que es el purgado por gravedad, que hablábamos anteriormente, sí, abremos los 4 sangrados al mismo tiempo, y cae el fluido en todas las ruedas. ¿De acuerdo? Y si es un sangrado tradicional, igualmente es por rueda, por cada rueda. ¿Cómo se purgan los sistemas que no tienen servofreno y tienen HBB? En esa línea, el procedimiento, yo creería que es bastante parecido. Realmente no va a haber ningún cambio significativo. Sí, el purgado es básicamente lo mismo porque estamos hablando del purgado del sistema hidráulico. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a entrar al segundo tema que les he traído el día de hoy. Como les dije, hoy teníamos un tema súper importante. Y vamos a ver qué sucede con el sistema EPB o el Electronic Park Brake. Sí, freno en este caso de mano eléctrico. Sí, en la actualidad ya nos olvidamos de la palanca. Es muy común en la mayoría de los vehículos actuales tener un botón. Sí, y el botón hace la función en este caso del freno de mano. ¿De acuerdo? Este botón cumple con varias funciones. La función inicial es, al momento que yo presiono el botón, libero y al momento que jalo, en este caso aplico el freno de mano. ¿De acuerdo? Para que funcione esto, aquí me he traído una mordaza de frenos posterior convencional. Sí, voy a explicarles con este elemento para que podamos entender un poco mejor. Si ustedes recuerdan, cuando teníamos sistema de frenos de disco en las ruedas posteriores, yo podía encontrarme sistemas como estos. Yo tenía un sistema que tenía un cable y el cable, al momento que yo jalaba el freno, en este caso de mano, empujaba al pistón. Sí, aquí se puede ver el pistón. Entonces, al momento que yo muevo la palanca, se puede ver que sale ligeramente el pistón. ¿De acuerdo? Entonces, el pistón sale y aplica presión sobre las pasillas y aplica el freno de mano. Los vehículos actuales que tienen sistema de freno, en este caso de parqueo electrónico o eléctrico, ¿qué sucede? Cambiaron este sistema por un motor eléctrico. Entonces, el motor eléctrico es el que, al momento que se polariza en un sentido, empuja el pistón, sí, aplica el freno de mano y al momento que se polariza en sentido inverso, se contrae y permite liberar el freno de mano. ¿De acuerdo? Entonces, para dar servicio a estos sistemas anteriores, había que tener una precaución porque en los sistemas de mordazo, cáliper delantero, es sencillo, ¿no? Se comprime el pistón, el pistón regresa y no hay nada que hacer. O sea, se instalan las pasillas nuevas y solucionado el problema. Pero, cuando tenemos este sistema, ustedes van a tratar de comprimir el pistón y el pistón no se comprime. De estos sistemas de freno de mano en el cáliper. Entonces, ¿qué había que hacer? Hay herramientas especiales que lo que hacen es, a medida que yo voy presionando el pistón, le voy haciendo girar. ¿Sí? Entonces, estos sistemas lo que había que hacer es, se gira el pistón y se, a medida que se va girando, se va presionando para que vaya ingresando. La otra opción era como una pinza, ¿sí? Se va girando con la pinza, se va presionando para que vaya ingresando el pistón. Pero, obligadamente, había que girar el cilindro porque si no, no entraba. ¿De acuerdo? En los cilindros de freno eléctrico sucede exactamente lo mismo. ¿Sí? Cuando yo tengo que hacer un servicio, de cambio, de pastillas, ¿qué sucede? Yo tengo aquí un motor, el motor normalmente está empujando la pastilla, ¿sí? Cuando yo saco las pastillas, saco la mordaza, ¿qué sucede? Yo no puedo comprimir el cilindro porque el cilindro, en este caso, está activado mediante un motor eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que entrar en un modo de servicio. ¿Sí? Yo no puedo dar servicio o cambiar unas pastillas de freno en un sistema de frenos eléctrico o de parqueo eléctrico porque el motor no va a retroceder. ¿Sí? Y lo que sucede es suceder y cuando dañan los sistemas, normalmente es que tratan de forzarle para que el pistón ingrese y lo que hace se daña a él, en este caso, el motorcito eléctrico de la mordaza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se da servicio? Miren, y algo tan sencillo, no que es cambiar pastillas de freno posterior, es más cosa del otro mundo. Pero como les digo, en ese sistema anterior, si uno no conocía que hay que girar el pistón y empujar al mismo tiempo, por más que intente, nunca podía meter el pistón. Lo mismo va a suceder en un sistema eléctrico. Yo, por más que trate de presionar, ¿sí? Lo más probable es que dañe el motor y no va a ingresar el pistón. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Lo que hay que hacer en ese caso es ingresar en modo de servicio. ¿Sí? El modo de servicio hay dos caminos igualmente. Yo puedo ingresar en modo de servicio con el equipo de diagnóstico, entonces me voy al módulo de frenos ABS, ¿sí? Me voy a pruebas funcionales y en pruebas funcionales encuentro uno que dice modo de mantenimiento o modo de servicio de los frenos o en este caso del freno electrónico de parqueo. ¿Sí? ¿Qué va a suceder cuando entramos en modo de servicio con el equipo de diagnóstico? Doy clic y lo que va a suceder es que el motor gira en sentido contrario, ¿sí? Libera la presión sobre las pastillas y me permite en este caso desplazar con tranquilidad el pistón. ¿Sí? Claro que para poder entrar en modo de servicio tengo que tener la precaución de que el vehículo esté atrancado porque cuando yo pongo modo de servicio ¿qué va a suceder? Se va a quitar el freno de mano y el vehículo si está en una pendiente puede en este caso desplazarse. Entonces hay que estar en recto y bloquear las ruedas para evitar que o en plano, ¿no? Para evitar que el vehículo se mueva. ¿De acuerdo? Este es el método en este caso con el equipo de diagnóstico. Ahora, de la experiencia igualmente, hay ciertos vehículos que tienen la opción de freno de mano o servicio de modo de servicio con el equipo de diagnóstico. Otros vehículos no lo tienen y estoy hablando inclusive con el equipo o el escáner original, ¿no? Entonces no se asusten si es que en algún vehículo no tienen el modo de servicio electrónico o con el equipo de diagnóstico. Es normal, en algunas marcas lo tienen, en otras marcas no lo tienen. Pero lo que sí van a encontrar siempre cuando den servicio a los frenos es, en este caso el freno EPB, ustedes lo que van a encontrar es el modo de servicio manual. ¿De acuerdo? Entonces el modo de servicio manual es un procedimiento que aplicamos, ¿sí? Para poder, en este caso, entrar en modo de servicio y poder, en este caso, separar el pistón de la pastilla y poder hacer el cambio sin ningún tipo de inconveniente. ¿De acuerdo? ¿Cómo es este modo de servicio manual? Les voy a leer una información, ¿sí? No quiero que ustedes se centren en que este procedimiento es general para todas las marcas. Por eso no les voy a indicar de qué marca es. Simplemente voy a indicar un procedimiento para que ustedes vean cómo más o menos es el procedimiento. pero en esta línea siempre hay que referirse a la información en este caso del fabricante o buscar tutoriales o guías en YouTube o en Google, etc. Si hay, ¿recuerda? Ustedes ingresan, por ejemplo, servicio de modo de frenos de EPB de una marca en particular y ahí les van a indicar cómo hacer el procedimiento. ¿Sí? No es nada oculto. Esto está en la red y uno puede acceder a encontrar esa información. ¿Sí? Entonces, ¿cómo normalmente es un procedimiento? Voy a darles un ejemplo particular. Como les digo, esto no es un ejemplo específico para todas las marcas. Cada marca tiene su forma de engrasar en el modo de servicio del EPB. Sin embargo, ¿cómo hacemos este procedimiento? ¿Sí? Ponemos la llave o el botón de encendido en ignición o en on, ¿sí? O en contacto como le llamamos acá. Soltamos el freno de estacionamiento eléctrico ¿Sí? A través del botón. Lo presionamos normalmente hacia abajo. ¿Sí? Soltamos el pedal de freno y luego pisamos del pedal de acelerador hacia el fondo. ¿De acuerdo? Y lo mantenemos pisado. Presionamos hacia abajo el interruptor de freno ¿Sí? O en este caso el interruptor de estacionamiento y lo mantenemos presionado. Presionamos y soltamos el botón en este caso de arranque ¿Sí? Tres veces en menos de cinco segundos. O sea, ponemos on, off, on, off, on, off. ¿De acuerdo? Comprobamos que la luz en el tablero ¿Sí? En la luz en el tablero de instrumentos hay una luz que me indica aviso de freno de estacionamiento eléctrico. Si se queda en este caso iluminado para verificar o comprobar que entró en modo de mantenimiento. ¿Sí? Colocamos el contacto en off y soltamos el pedal del acelerador y el interruptor de freno de parqueo eléctrico. ¿Sí? Como pueden ver es un procedimiento que tiene varios pasos ¿Sí? Pero al final es un procedimiento manual que nos permite que se libere la presión en este caso de las pastillas de freno y yo pueda dar servicio sin ningún tipo de inconveniente. ¿De acuerdo? Si yo quiero sacar del modo es otra cuestión hay que aplicar otro procedimiento. ¿Sí? No es... Les voy a indicar cómo es el procedimiento para este caso en particular. Para poder finalizar el modo de mantenimiento ponemos el conmutador en inicio on o en contacto. ¿Sí? Pisamos el pedal del freno el pedal del acelerador hasta el fondo. ¿Sí? Lo mantenemos presionado presionamos en este caso el interruptor de freno de estacionamiento eléctrico y lo mantenemos presionado presionamos y soltamos el botón de ignición o la llave tres veces durante cinco segundos y comprobamos que la luz en este caso del tablero del servicio de freno de estacionamiento se apague con lo cual garantizamos de que se quitó de modo de mantenimiento o modo de servicio. ¿Sí? Este procedimiento como les digo lo pueden encontrar en internet en YouTube existen personas que en una marca particular lo indican cómo hacerlo entonces si tienen algún momento algún servicio en una marca que no conocen o no han hecho el procedimiento busquen la información o también la información de servicio esto también está en el manual de servicio cómo llevar del modo normal al modo de mantenimiento o modo de servicio ¿de acuerdo? Entonces miren hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta ahora dentro de esto hay veces en las cuales se traba el sistema por alguna falla a veces cuando la batería del vehículo está muy baja ¿sí? eso normalmente sucede y es una cuestión que ustedes tienen que tener en cuenta para poder ofrecer servicio ¿sí? a veces sucede que la batería está muy baja del vehículo y no se quita el freno de mano en este caso electrónico entonces el propietario el conductor aplasta el botón y no se libera ¿por qué? porque el voltaje de batería es demasiado bajo ¿sí? menos de 10 voltios ya no libera en este caso el motor ¿sí? entonces en esas circunstancias cuando tenemos un tema de batería baja habría que la una opción sería poner una batería que esté cargada o la otra opción en este caso cuando llega a trabarse el motor o tenemos un problema de una falla en el sistema o por un tema de emergencia supongamos que la batería está baja y yo tengo que mover el auto sí o sí entonces hay que hacer un procedimiento de liberación manual que se llama ¿sí? entonces el procedimiento de liberación manual depende de la marca por ejemplo en algunas marcas lo que recomiendan hacer es saco el motor ¿sí? el motor normalmente viene emperdado con unos dos pernos a la mordaza de freno saco el motor eléctrico me encuentro con el eje que activa en este caso el pistón y lo que hago es giro en el sentido contrario de activación para poder manualmente ¿sí? retraer el pistón y poder en este caso mover el vehículo en un caso de emergencia ¿sí? ahora en algunas otras marcas pero eso sí les comento esto sí tiene que regirse a la información de servicio ¿sí? entonces el tema de desbloqueo del sistema del EPB electrónico o el sistema de freno de parqueo electrónico eso sí hay que referirse específicamente a la información del fabricante porque si yo intervengo de una manera errónea puedo dañar el sistema entonces otras marcas recomiendan que con la bordaza puesta con el motor puesto en este caso del EPB lo que tengo que hacer es desconectar el conector de alimentación del motor ¿sí? tardamos un rato pero ya volvimos ¿sí? entonces vamos a repetir en el tema de el servicio en este caso del EPB algunas marcas recomiendan como les indica anteriormente sacamos el motor ¿sí? y manualmente giramos el tornillo para poder en este caso retroceder el pistón otras marcas lo que recomiendan es con el motor instalado ¿sí? desconecto el socket de alimentación al motorcito que son básicamente dos cables y lo que tengo que hacer es identificar cuál es el cable positivo cuál es el cable negativo y genero en este caso una alimentación de 12 voltios con polaridad invertida ¿sí? entonces en vez de que el motorcito se empuje el motor se va a retraer ¿de acuerdo? pero como les digo son ya procedimientos ya que son bastante específicos y ahí sí si es que no conocen el procedimiento más bien les recomiendo que no lo hagan ¿sí? con meter el sistema el modo de servicio está bien eso es un procedimiento que se puede hacer e inclusive es fácil de realizar pero si es que yo no conozco la información del fabricante para poder liberar en este caso directamente desde el desde el motor eléctrico no lo hagan ¿de acuerdo? les explico en términos generales que una de las marcas o varias marcas lo que hacen es extraen el motor lo giran manualmente y otras solicitan la inversión o la alimentación de corriente inversa para poder liberar la presión del del motor ¿de acuerdo? entonces miren el día de hoy hemos visto dos tips que son importantísimos el tema de servicio de frenos aparentemente era algo sencillo hace algunos años actualmente con la inclusión de la electrónica esos procedimientos se han venido un poco complicando y en esa línea básicamente tenemos que ir nosotros también evolucionando para poder estar a la altura de esos desafíos ¿sí? ok vamos a ver aquí tengo un pequeño problema entonces vamos a ver aquí tengo Douglas dice hay que comprimir primero con el escáner si Douglas si hablamos del EPB del Electronic Pair Break hay que antes de dar servicio a la mordaza posterior en pastillas o lo que quieras hacer hay que primero en este caso meterle en modo de servicio y luego hacer el procedimiento ¿sí? puede ser con el equipo diagnóstico o puede ser de manera manual acá tenemos en YouTube Freddy ¿cada qué tiempo es recomendable cambiar el líquido de frenos? Freddy normalmente el líquido de frenos se cambia cada 20.000 kilómetros ¿sí? o al año eso es algo que normalmente no se hace pero debería hacerse la otra forma como lo vimos en el video anterior te recomiendo que también lo revises es el tema de hacer algunas verificaciones con el multímetro con un probador de líquido de frenos con bandas en este caso probadoras de líquido de frenos hay ciertas herramientas que son y nos pueden ayudar en este procedimiento ¿sí? esto lo vimos en la anterior clase te recomiendo que vayas a esa sesión de esta semana para que lo puedas visualizar y profundizar un poco más ¿sí? ok entonces por favor me gustaría si es que tienen algunas preguntas de esa segunda sección relacionadas al freno de parqueo eléctrico o EPB me las indiquen para poder dar por finalizado la sesión del día de hoy ¿sí? como les comentó Felipe estamos muy gustosos de estar con ustedes todos los días podernosles compartir tips técnicos tips de mentalidad ventas gestión de taller entonces para que ustedes puedan en esta situación de pandemia ir preparándose estrategias con el objetivo de que puedan ser mucho más eficientes y efectivos en sus mantenimientos y servicios ¿sí? para nosotros es muy gustoso poder compartir este material lo único que les pedimos es que compartan ¿sí? con todas las personas que puedan eso nos permite en este caso tener un mayor alcance y poder seguir manteniendo estas sesiones de entrenamiento diarias durante la mayor parte del tiempo posible ¿sí? nuestro compromiso es mantenerlos durante la emergencia sin embargo depende de ustedes si es que comparten más y podemos llegar a más gente alcanzar más gente esto se va a ir extendiendo y ustedes van a poder tener material de calidad y tips claves para poder ser más efectivos y productivos ¿sí? ahí tenemos una pregunta de Oliver dice los frenos eléctricos del Audi ¿cómo devuelve el pistón? en este caso Oliver te estoy totalmente honesto habría que investigar un poco más ¿cuál sería el procedimiento adecuado? cada marca tiene su procedimiento adecuado pero como te digo la información está hay que en este caso verificar el modelo ingresar a YouTube a Google y puedes en este caso encontrar el procedimiento específico para el vehículo ¿sí? los procedimientos que hablamos el día de hoy son procedimientos generales para que ustedes tengan una idea de qué hacer sin embargo es importante tener en cuenta que cada marca tiene su procedimiento específico o su secuencia específica en el caso de que tengas el equipo de diagnóstico Oliver va a ser sencillo ingresas a ABS y verificas si está disponible la función de modo de servicio o modo de mantenimiento del vehículo si es que no lo tienes ahí sí te va a tocar directamente ir al procedimiento manual que en este caso ya es específico y propio de cada marca ¿sí? listo les agradezco como siempre estamos gustosos el día de mañana no tenemos sesión de entrenamiento como les comentó Felipe los días viernes vamos a dedicarnos a trabajar en un tema de ediciones de videos para que ustedes tengan videos más cortitos y puedan tener la información en pastilla de lo que estamos haciendo entonces vamos a trabajar de lunes a jueves con estas charlas el día viernes vamos a descansar para poder dedicarnos a otras cuestiones y poder generar más contenido y más material para ustedes ¿sí? los agradecemos mucho por estar conectados nos estamos viendo la próxima semana ¿sí? ahí tenemos una pregunta adicional dice aquí déjame ver Luis no le puedo ver bien la pregunta esperen un segundo ¿sí? y con esa pregunta de Luis cerramos ¿de acuerdo? entonces déjame ver una pregunta tengo un Daewon Uvira pero mi módulo tiene un ABS mi módulo tiene un ABS pero dice opcional ahí en esa línea si dentro del equipamiento del vehículo encuentras el módulo de ABS como opcional la única opción o la única forma de cerciorarte de que tiene el vehículo ABS es verificando físicamente normalmente el módulo se encuentra cerca de la sesión del cilindro maestro entonces tú vas a encontrar un módulo parecido y vas a encontrar si es que tiene o no tiene si es que no tiene el módulo efectivamente tu vehículo no tiene pero si es que es opcional puede que venga o no puede que venga ¿sí? listo Ángel muchas gracias a todos que tengan una excelente noche nos estamos viendo la próxima semana el día lunes con Felipe y el martes conmigo en las clases técnicas que tengan una excelente noche un excelente fin de semana les agradecemos y recuerden siempre compartir el material y estamos viendo que tengan una excelente noche gracias